A los 36 años Diosbelis Hurtado piensa que aún le queda bastante para brillar en el boxeo, incluso para volver a ser campeón mundial. Su última pelea en Boxeo Telemundo fue una encarnizada batalla con el tapatío Arturo Morúa, una batalla que ganó pero por decisión dividida. Ahora se enfrenta a otro destacado tapatío y espera repetir la dosis, pero con una actuación más contundente que lo proyectaría a lo más alto de la categoría huelter. Por eso es todo o nada para Hurtado. Yo estoy peleando en una categoría donde quiero hacer historia otra vez, porque Cuba tuvo en su anterior campeón en contra de Mantequilla, Nápoles, Kika, Vilan, en esa división y yo siento que puedo coronarme campeón mundial. Hurtado se caracteriza por su velocidad de manos, excelente técnica y movimiento y su gran experiencia. Manuel Almarro Garnica de Guadalajara es un ex campeón de los welters en la OMB Latino y FECAR Box y también posee gran experiencia, sobre todo un corazón de guerrero, lo que lo ha hecho una figura muy popular en la afición boxística de México. Garnica viene a mostrar que está en plenitud de condiciones y promete poner fin al regreso de Hurtado, además de vengar la derrota de Morúa. Con un estado físico ideal, el Marro anticipa una victoria en grande. El Marro se caracteriza por potencia en las dos manos, gran resistencia física y técnicamente bien dotado. Muy bien, vamos a ver entonces el quién es quién, T-Mobile, de los dos protagonistas de nuestra pelea estelar de la noche, los dos veteranos, un poco más de estatura para Hurtado y también un poco más de alcance, tres pulgadas, que pudiera ser un factor combinado con su velocidad de manos. Bien, en esta esquina a la izquierda vemos al retador, a Garnica en la esquina roja. ¿Qué tiene que hacer Garnica para llevarse la corona de Hurtado esta noche? Bueno, yo creo que Garnica tiene que hacer una pelea inteligente, pelear de menor a mayor, esperar a ver si puede cansar a Hurtado. Y por su parte, Hurtado tiene que meter fuerza a lo largo de todo el combate porque es un boxeador que está en grandes condiciones. Bien, da inicio el combate, esto es boxeo de la mundo, está en juego el título Welter Latino de la Organización Mundial de Boxeo, lo conquistó el cubano que lleva pantalón negro con vivos dorados, el excampeón del mundo, Dios Vélix Hurtado, el pasado 3 de abril, en este mismo escenario, derrotando al tapatío, el silencioso Morúa, por decisión dividida en dos asaltos. La pelea dura que comenzó bien el mexicano, ¿te acuerdas, Jesse? Muy bien comenzó Morúa, pero de alguna manera como que se le acabó la gasolina a la mitad de la pelea, y eso le dejó la puerta entreabierta a Hurtado, que estaba fatigado, pero de todos modos pudo dominar los últimos rounds del combate. Esta para Garnica es su primera pelea del 2009, haciendo su debut en las 147 libras. Aunque bueno, dice que se siente cómodo en este peso, no sabemos si va a tener la misma potencia en estas libras de más, pero sí sabemos que es un boxeador que tiene bastante buena técnica, a pesar de ser fuerte y tener potencia, tiene técnica también, un boxeador inteligente. En peleas de campeonato, en peleas por títulos, Garnica tiene 7 victorias, una sola derrota, y 7 victorias sin consigo por nocar. Eso dice mucho de este tapatío, que cree mucho en el gimnasio, es un obrero de este negocio, se prepara bien para todos sus combates, y sabe la importancia que tiene un título de este tipo, especialmente a su edad, a los 34 años de edad, ya no vienen tantas oportunidades como esta. Para los dos, en realidad, porque Hurtado también está con edad avanzada, aunque él dice que no. Correcto, 36, pero dice que se siente mejor que nunca, físicamente, que está entero, y mentalmente, con la motivación, con el propósito, con la meta de coronarse nuevamente campeón mundial, pero en esta división de las 147 libras. Sinceramente, en su pelea de abril, había peleado muy poco en los últimos años, solamente 12 rounds, en los últimos 3 o 4 años, pero en su pelea de abril, no convenció, por lo menos esa es mi opinión, humilde. Sí, cuando empezó a moverse más, ahí metió bien la derecha Garnica ahora, cuando empezó a moverse en la segunda mitad del combate, pues, lució un poco mejor, pero al principio, Morúa se llevó la mejor parte. Absolutamente, absolutamente, y bueno, Hurtado también, hacia el final, estaba sumamente fatigado, pero, como dijimos, su rival también. Sí. Vamos a hacer una llamada a la esquina, para escuchar qué es lo que está sucediendo en ambas esquinas, y qué opiniones hay, en cuestión de unos momentos, después de este primer round, mayormente de estudio, de parte de A. No las tiro, 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 para acá para primera, ya pasamos el primer round, y ya estás calentico ya, ahora sube las manos arriba, tenlo con el jab, provócalo cuando se tire para hacia la derecha, ¿ok? Esto es lo que tienes que hacer, ¿ok? Un poquito de ahí. Y solo, ¿ok? Acuérdate que cuando está tirando, la mano derecha la está bajando, ¿ok? Muy buen primer round. ¿Cómo te sientes? Vamos al segundo round, quiero round por round, ¿ok? Vamos al segundo, todo lo que quiero que me trabaje es el segundo round. Ahí escuchábamos al profesor Quesada, que está trabajando en la esquina del Tapatío. Chepo Reynoso y Edi, su hijo, no están presentes en esta pelada, que son los que entrenan en realidad. En el gimnasio Magdaleno, allá en Guadalajara, al Marro Garnica, también a Morúa, a Cholodolarios, el Destroyer Jiménez, y lo veremos en el próximo programa, que tendremos allá en México, aquí en Boxeo de los Más. Y un primer round, pues, bastante parejo, René, pero me parece que Garnica colocó un par de muy buenas manos, con un poco más de potencia que Hurtado, por lo menos en ese primer round. Pero reiteramos, fue muy, muy parejo, pudiera haber sido para cualquiera de los dos. Estamos ya en el segundo salto de esta pelea pactada a 12. Y luego el título, Walter Latino, de la Organización Mundial de Boxeo. Y el Vélez Hurtado, ex campeón mundial en las 140 lindas. Por lo menos hasta ahora, Garnica ha trabajado bien para parar el jab. Del Vélez Hurtado, que, como dijimos, tiene mucho más velocidad de manos que Garnica. Y vean cómo entran los golpes del tapatío. Garnica es un boxeador que va de menos para más. De sus 13 knockouts, solo 3 han sido dentro de los 3 primeros salto. Que es lo que habíamos anticipado nosotros de Morúa también, pero no cedió Morúa. No, no tuvo... Se quedó en la segunda mitad del partido. No tuvo resto ahí para echar al final. No pudo resolver el cambio de pelea que le hizo Hurtado, que comenzó a moverse en los laterales a boxearle más. Y sencillamente no supo resolver el problema que le planteó el cubano. Hurtado, todo su entrenamiento lo hizo en la ciudad de Denver, Colorado. Buen jab ahora de Hurtado. Doble jab. A la cara de Garnica. Buena derecha ahora de Garnica. Ese jab de Hurtado es la clave, como tiene mayor alcance. Puede dictar el ritmo del combate, pero le está parando bien las manos muchas veces a los jab mexicanos y lo está haciendo con efectividad. O sea que incluso temprano en este combate Hurtado no está mostrando tanta velocidad como habíamos anticipado. Ahora estamos viendo mejor a Hurtado en estos primeros saldos, como lo vimos en la pelea contra Morúa. Mucho mejor, mucho mejor. Y eso es por haber peleado 12 rounds recientemente. Finaliza el segundo salto. Llévalo para la soda. Y cuando él baja, nada más es el único que quiero que haga. Cuando él baja a la izquierda, tíralo a la derecha que le va a dar. Eso es lo que le dice el profesor Quesada al marro Garnica. Ahora que iremos al cubano Hurtado. No lo vemos. También salió a fajarse en la pelea anterior contra Morúa. Me refiero a Hurtado, ¿verdad? Lo vemos más pausado, ¿verdad? Mucho más pausado y creo que parte de su estrategia es el hecho que va a querer regular energía para llegar al final del combate con cierta potencia y cierta reserva física, que fue lo que le faltó en la última pelea. Pero bueno, como decíamos, creo que todo esto es el producto, el resultado del hecho que peleó 12 rounds completos muy intensos frente a Morúa recientemente. Sí, claro, pues se ve, se refleja en su timing y en sus condiciones. Se ve mucho más rápido también hoy Hurtado. Sí, la pregunta es si va a poder mantener la velocidad de manos más adelante. La movilidad la pudo mantener frente a Morúa, pero Morúa tampoco le trabajó el cuerpo. Porque ya hemos visto a Garnica trabajar en varias oportunidades buscando ganchos al cuerpo de Hurtado. Y creo que con este tipo de boxeador, que tiene muy buena movilidad, que se mueve excepcionalmente, hay que quitarle las piernas de temprano. Para ello hay que atacar al cuerpo. Oh, buena derecha ahora de Garnica. Que tiene que arriesgar, tiene que ir adentro. Sí. A buscar a Hurtado, ahí Hurtado, un in, con la zurda, sólido. Hurtado, otro de los gochadores, con la derecha al cuerpo. Que desertó del equipo Cuba, lo hizo en el 1994. En el 34. Con la zurda al cuerpo, ahí le dice Romar Obamas. Ahí le metió la derecha ahora. Quiere la pelea. La misma pelea que hizo con Morú, la que quiere ahora a Garnica, que le está diciendo, lo está invitando, vamos. Vamos a intercambiar. Pero, inteligentemente, Hurtado, ahí sacó bien la derecha ahora a Garnica. Hurtado, pues, le está boxeando desde el primer asalto, lo que hizo en la última parte del combate anterior frente a Morú. Exacto. Pero, a ver, a ver, Garnica está atacando abajo y ha metido un par de muy buenas manos al cuerpo de Hurtado. Y por ahí es donde se sienten los 36 años, ¿no? Se acabó el tercer asalto. Estamos de regreso en Miami. Esto es boxeo, Telemundo. Vamos al cuarto round de esta pelea entre el cubano Diosbelis Hurtado, con pantalón negro y vivos o dorados. Y el mexicano Manuel Elmarro Garnica, con pantalón rojo. La mayoría de los knockouts del mexicano han sido entre el quinto y el sexto asalto. Le decía a Quesada, en su esquina, a Garnica, estás tirando un solo golpe, tienes que tirar combinación. Vamos a ver si lo hace. ¡Ay! Ahí metió lo absurdo, nada más. Sí, los dos hasta cierto punto han hecho lo mismo, ¿no? Hurtado también está peleando a distancia, coloca una mano aquí, una mano allá, buscando que no haya respuesta de su rival. Por cierto, Jessy, la pelea entre Diosbelis Hurtado, buena zurda del mexicano ahora, y Morúa, el pasado mes de abril, es la que mayor audiencia ha tenido en esta temporada de boxeo de Telemundo. Fue una gran pelea. Sí, claro. Muy competitiva, hasta el último round, en realidad no se definió el combate, una decisión dividida. Además no se pudiera haber pedido, fue una pelea muy reñida, muy encarnizada, la verdad, y abierta. Una pelea muy abierta, porque el mismo Hurtado se prestó a cambiar golpes y a pelear en ese combate. Y bueno, ahora a las once y media de la noche cambió la señal de la televisión, allá puro digital, así que este es el primer programa de televisión de la era digital, siendo un poco de historia en su vigésimo aniversario. Diosbelis Hurtado peleó cuatro veces por títulos mundiales, recordamos aquella pelea frente a Whittaker, había enviado varias veces a la lona Whittaker. Eso es lo que quiere de Garnica, la pelea franca. Después perdió con Costa Azul, que aquella pelea, aquella derrota contra Costa Azul fue una locura, porque solamente había descansado unos diez días. Había ganado al mexico-americano Manuel Gómez por decisión en diez rounds y a los diez días peleó con Costa Azul. Exacto, que en ese momento estaba todavía en buen momento. Y después en el dos mil dos fue cuando se corona finalmente campeón mundial superligero de la AMB, la Asociación Mundial de Boxeo, ganándole a Randall Bailey por un nocao fulminante en el séptimo asalto. Terminó el cuarto. Vamos al quinto asalto. Hortado frente a Garnica. Así que me parece que hasta cierto punto, René, dentro del contexto de esta pelea, es un round clave. En nuestra tarjeta extraoficial solamente dos puntos de ventaja para Hortado. Aquí es donde Garnica debería de, teóricamente, responder y comenzar a tomar control de este combate que hasta ahora ha sido sumamente parecido. Lo vimos ganar el primer asalto. Buena derecha ahora de Hortado. Lo vimos a Garnica a ganar el primer asalto, pero no por mucho margen. En realidad fue mínimo. Mínimo. Pero los últimos tres asaltos los ha ganado definitivamente Hortado. Tampoco de una forma convinciente o decisiva, si se le cree a Mar. Buena derecha ahora de Garnica, pero sí los ha ganado. Garnica necesita tirar más golpes y para ello, como bien dijiste René, se tiene que abrir un poco, va a tener que arriesgarse. Pero es algo que a este punto de combate tiene que considerar como algo que tiene cierta urgencia para él. Algo que estuvo en contra también, dos cosas. En contra del cubano. Frente a Morúa, buena derecha, ahora a Hortado. Una, bueno ya habíamos hablado de la inactividad que había tenido, ¿no? También la herida que sufrió, ¿te acuerdas que le molestó muchísimo? Ah, también. Y el hecho de que tenía una lesión en la cadera, la cual había sufrido entrenando allá en Denver, él no hizo mención de eso. Porque no quería que fuera una excusa, ¿no? En caso de que perdiese el combate. Pero sí observando en las reacciones de Hurtado, las pocas veces que ha llegado Garnica al cuerpo, eso lo ha sentido. Que me dice que Garnica pues tiene que atacar más al cuerpo. Sí. Fíjense que hasta allá baja a la izquierda cuando ve venir los golpes al cuerpo, Hurtado, porque está protegiéndose allá abajo, porque está sintiendo el poder de Garnica en el cuerpo. El tapatío debería de explotar eso un poco más. La mejor noche que ha tenido en su carrera como boxeador profesional del mexicano, el Marro Garnica, la tuvo aquí en Boxeo Telemundo hace tres años atrás, en el 2006. Cuando conquistó los títulos superligeros latinos del Consejo Mundial de Boxeo, con Azurda al cuerpo ahora. Y el Fede Caribe de la Asociación Mundial, venciéndoles campeón mundial, el apóstolo Mausa, Carlos Mausa, el colombiano, por decisión en dos asaltos. Se acabó el quinto. Imágenes del quinto asalto, hay un par de manos, pero vean esta, es al cuerpo, Garnica conectando al cuerpo, de Hurtado con la mano derecha, y creo que eso se vio con más frecuencia, René, en el quinto episodio, y pudiera pagar buenos dividendos para el mexicano. No pasa adelante. Ahí, Tommy Kimus le dijo a Garnica que subir un poco más los golpes, se estaba quejando, Hurtado, de que el golpe era bajo. Garnica, el año pasado, peleó tres veces. En su última pelea, perdió por nocao técnico en el cuarto asalto, frente a Michael Varado, un México americano que está invicto y rankeado entre los mejoros del mundo. Pero anterior a esa derrota, le ganó a Ureña, a Arturo Ureña, excampeón nacional mexicano, le ganó por decisión en diez. Fíjate, Jesse sigue castigando fuertemente al cuerpo. Bueno, claro, y la queja de Hurtado de que hay golpes bajos, es una señal de que está sintiendo los golpes. Ahí sí hubo, pero el árbitro ni lo vio. Va bien por ese camino, Garnica. Sí, ese tremendo derechazo al cuerpo, ahí se lo sintió. La derecha, la cara de Hurtado. Se congela Hurtado momentáneamente cuando le pegan duro en el cuerpo. Y ahí Garnica tiene que aprovechar. Se ve que ya está empezando a subir de ritmo. Estos son los asaltos, como habíamos indicado, en los que Garnica en realidad comienza a apretar el acelerador. Sí. ¿Hasta ahora está ganando este round? Sí, definitivamente. Otra buena mano ahí abajo. Yo te digo, lo ha castigado fuerte al cuerpo en este round. Y eso es lo que le va a quitar las piernas a Hurtado. Ya lo tiene en la bicicleta. Claro. Ya es donde viene la pelea franca, ¿no? Ya se está sintiendo el rigor de esos golpes al cuerpo. Abandonado por completo, pegarle en la cabeza, simplemente le está pegando en el cuerpo. Y si sigue así, le van a ir bien las cosas. ¡Vamos! Yojueli, bicampeón nacional cubano como amateur, excelentísimo récord, 221 combates, ganado 20 perdidos. Ambos se están tirando abajo, ¿eh? Ahora sí ambos se están tirando abajo porque Dios bueno, buena zurda, Dios bueno. Está guardando los últimos 10 segundos, ¿no? Buena derecha, el cuerpo otra vez y la derecha arriba de Garnica. Buen round para Garnica. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver entonces la tarjeta extraoficial, Just for Men, justo en la mitad de este combate que está hipotéticamente pactado a 12 rounds. Y bueno, hay un error ahí en la tarjeta. Nosotros lo tenemos 58-56. Correcto. Hurtado arriba por dos puntos. El segundo fue el que lo tenemos para Hurtado en lugar de Garnica. Pero bueno, igualmente la pelea está muy apretada, solamente dos puntos y con Garnica ganando el último round de una manera bastante convincente. Lo aflojó a Hurtado, ¿eh? Sí, sí. Y es lo que le estaba diciendo el profesor que sale de su esquina. Le decía, tienes que ir adentro, trabajale el cuerpo, tira combinaciones. Hurtado sencillamente se ha quedado con su plan de pelea, hasta el momento le ha dado resultado, está ganando el combate. Boxear, tirar desde afuera, que es lo que Garnica quiere que no haga el cubano, quiere que el cubano vaya a buscar la pelea franca. Pero no le dio resultado en su última salida al ring. Un intercambio. Él se lanza con todo Hurtado, también Garnica. Ambos tirando con todo lo que tiene. Hay ganas, ¿eh? Hay ganas. Definitivamente la pelea se ha calentado, de gran manera ha agarrado un ritmo tremendo. A él le está llamando la atención Tommy Kimmons. No me digas que le va a quitar el punto. Ya lo vi con mala intención. Tampoco fue tan grave. Ya está parado. Y lo ve y frente a Garnica. Lo lastimó, ¿eh? Lo lastimó. Definitivamente lo agarró. Se fueron las piernas. Mal parado y se le ponen las piernas momentáneamente. Ahí está la pegada del cubano, que tiene un total de 25 mojados en 43 triunfos. El trabajo de Garnica, el cuerpo, ha sido devastador. Sí, ha sido intenso. Ahí lo agarró entrando. Buena zurda ahora, Hurtado. Agarró entrando a Garnica. Decían Chepo y Edi Reynoso que Garnica se había preparado a conciencia que venía en óptimas condiciones físicas hasta el momento de lo que estamos viendo con el mexicano. Absolutamente. Es decir que los dos están en óptimas condiciones físicas. Aguera derecha ahora, Hurtado. En corto. A derecha ahora de Garnica. Buen asalto por el cubano, ¿eh? Sí, sí. Se recuperó el anterior. Y Garnica como que se ha visto un poco falto de gasolina aquí en este rato. Terminal séptimo rato. Esto es boxeo. Telemundo. En vivo desde Miami, Florida. El cubano Diosbeli, Hurtado, con récord de 41 combates, ganado 3 perdidos, 1 empate y 25 knockouts. Defendiendo su título, Walter Latino de la Organización Mundial de Boxeo ante el mexicano Manuel Elmarro, Garnica, que se lleva a tremenda derecha. Con récord de 25 y 10. 13 knockouts tiene el mexicano. Tiene que volver a apretar Garnica en este rato. A ver si pudo cambiar el aire. Y encontrar ese segundo aire para poner la maquinaria a andar otra vez ante este Hurtado que se puede controlar con un fuerte ataque al cuerpo, se puede mantener bajo control como lo hizo en el quinto. A esa distancia que está peleando Garnica sencillamente no le conviene. Oh, trató de madrugarlo. Hurtado iba a chocar guantes y trató de madrugar a Garnica. Un poco callejero ese truco. Sí. Quizá un signo, hasta cierto punto, de un poco de desesperación de su parte que quiere liquidar el pleito. A lo mejor no se siente bien o está cansado. Pero se queja de todo. Sí, se queja de todo. El pez bajo, el cabezazo y ni modo. En el coceo las cosas huelen. Un choque de cabeza. Se reanuda la acción de este octavo asalto. Eso es lo que tiene que hacer Garnica. Pero con mayor frecuencia. No puede quedarse ahí parado, estático, frente a Hurtado. Porque le está dando tiempo a Hurtado a recapacitar y encontrar otro ángulo para atacar. Pero Hurtado definitivamente está un poco cansado. Buena derecha del cubano, buena derecha otra vez del Santiago. Ahí metió bien la derecha ahora a Garnica. Buena derecha ahora a la zurda de Garnica también a la cara del cubano. Se acabó el octavo round y vamos a la esquina del campeón a ver qué le están diciendo. ¿Qué le van a decir a Dios vele a Hurtado? Vamos, 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 vamos. Ok, yo vi, el tronco ese no se puede dejar de mover, ok, pues, trabaja de meta de dos ancho abajo, porque el tronco va de ancho bien, soplazo, termina de arriba y te mantiene como ya, ok. Si estamos en el momento, vamos, 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 vamos. Hay que pegar con él y tirar, cójeme aire fuerte por la nariz tres veces, una vez y suelto los suavecitos por la boca, una vena fuerte, suavecito por la boca, otra vez fuerte, suavecito por la boca. Ahora no le bailes ni nada, ve rápido arriba de él y tiralo a una derecha, rápido, para que sepa, porque él está cogiendo la iniciativa al principio de los rabos. Estamos ya en el noveno round, esto es boxeo Telemundo, desde Miami, Florida, con pantalón negro y dorado, el cubano Diosbeli Surtado es campeón del mundo, defendiendo su título latino de la OMB, Organización Mundial de Boxer, en la 147 de libras, su primera defensa frente al mexicano Manuel Elmarro Garnica. Una combinación, hubo choque de cabezas también y se amarra rápidamente, Arminca. Ya hubo el árbitro choque de cabezas evidentemente. El deputado definitivamente quiere liquidar este pleito lo antes posible. Es posible que le esté molestando la cadera o algo, porque me lo vieron caminando, rengueando un poco a la esquina, me referimos a Autado. Le preguntamos ayer cómo se sentía la cadera, me dijo que ese problema estaba resuelto, que ya no tenía ningún problema en la cadera. Ya se había recuperado. Pero muchas veces los boxeadores no quieren crear excusas, ¿no? Claro, por supuesto, quieren mantener el espectáculo. Lo que sí me parece es que Garnica, si piensa ganar esta pelea, tiene que apretar al desalubador ya. Está tomando las cosas demasiado calmadamente, sin mayor urgencia, cuando está perdiendo la pelea en nuestra pelea, en nuestra tarjeta extraoficial. Pero va a tener que empezar a rifársela. Exacto. El mexicano. Le chocaron cabeza otra vez. A esa distancia, Urgado, sencillamente muy superior, tiene mayor alcance, aparte tiene su técnica, tiene una excelente yape, tiene que entrar con todo. Tiene que ir adentro, de una derecha, una buena zurda de Garnica. Ajá, y no quedarse estático, se queda estático alante de un rival más rápido, y obviamente le van a pegar. Tiene que desbordarlo, pero para ello tiene que tirar muchos golpes, no puede aflojarlo. Terminó el noveno. Bien amigos, estamos ya en el décimo asalto. Pelea pactada a doce. Hasta el momento el campeón, el cubano Diosdélez Hurtado, llevando la voz cantante, va a tener que jugársela, rifársela en los últimos tres rounds, el mexicano, el marro Garnica, para arrebatarle la corona a Diosdélez Hurtado. Está esperando mucho Garnica. Y esa espera lo está perjudicando de mala manera. Está recibiendo castigo, castigo y no... Garnica se queja por un lado, luego se queja Hurtado por otro. Que si golpe bajos al principio, ahora que si son cabezazos... No sé si se habrán enterado, pero en este negocio de los golpes, todo duele. Sí, claro. Oh, buena derecha el cuerpo esa... Potentísimo. Esa derechazo el cuerpo. Eso es lo que tiene que seguir dando Garnica. Pero también que está conectando, trabajando bien el cuerpo, Hurtado. Sí, 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 porque incluso ese golpe parcialmente colocó el brazo para defenderse el cubano. Sigue quejándose ahora Garnica de la cabeza de Hurtado. Y es verdad que han chocado varias veces cabezas, ¿eh? Tiene que acercarse un poco más Garnica. A esa distancia no le conviene al mexicano. Buen ya para Hurtado. Buena derecha, Garnica y respuesta bien el santiaguero. El tapatío sangrando ahora por la nariz. Hoy intercambio de izquierdas. Tiene una cortada ahí en la nariz. ¡No, no, no, no! Ya no se está moviendo tanto, Hurtado. Está parado delante de Garnica. Que es la oportunidad de oro para Garnica, pero no la está aprovechando. Parece estar cayendo en lo de Morúa en la última pelea, ¿no? Sí. Se enfrió mucho en la recta. Esta es la décima vez que llega a esta distancia de 10 asaltos a Garnica. Ahora la novena para el cubano Hurtado. ¡Se acabó el décimo! Vamos a los asaltos de campeonato. Los últimos dos rounds sale con todo. El cubano de Joel Hurtado tratando de madrugar a Garnica. Este es el round número 11. Ya la ventaja que tiene el campeón. Aunque pierda los últimos dos asaltos. Es nuestra opinión, por lo menos. En la tarjeta extraoficial de Bocción del Mundo. Aunque Hurtado pierda los últimos dos rounds. Debe ser el ganador de este combate. A no ser que por la derecha de Hurtado de Garnica. Produzca algún knockdown. Exacto. Hasta ahora se ve difícil. Porque no está atacando con la frecuencia que debería estar haciendo. Es más. Me da la impresión que no está tomando la urgencia que merece. Estos merecen estos últimos tres asaltos. Estos últimos seis minutos del combate. Donde el tapatío tiene que echarle el resto. Si va a tener alguna oportunidad de ganar esta pelea. Y no llegó de lleno de ese volado de derecha. Ahí falla con la izquierda Garnica. Bien, ahora sí salió con la zurda. Pero tiene que hacer mucho más que eso. Está casi contragolpeando. Esperando a su rival. Como si él es el que tuviese la ventaja en la pelea. Me gritan desde la esquina a Garnica que tire. Y sacó la zurda otra vez llegando a la cara de Hurtado. Sin mucha potencia. Y Hurtado se ve que ha agarrado un segundo aire. Tiene mejor semblanza de físico en estos últimos dos runs. Simple y sencillamente porque no ha tenido que trabajar tanto. Garnica no le ha puesto presión. Ahora definitivamente es mucho mejor el cubano. Que en su pelea de marzo pasado. Que ganó. Y recuerden amigos que inmediatamente después de este combate. Veremos a tres veces campeón del mundo amateur. Campeón olímpico. El peso completo cubano. Que está invicto como profesional con 3 y 0. Odlanier Las Sombra Solís. Inmediatamente después de esta pelea. Una de las grandes esperanzas. En una división. Que está gravemente herida. Pudiéramos decir. La verdad está muy necesitada de grandes esperanzas. Y Solís definitivamente en una de ellas. Buena derecha de Garnica. Y finaliza el seno asalto del palúntimo round. Estuvo un poco mejor en este de Garnica. Pero no por mucho. Y lo más probable es que no por suficiente. Cuando llegue el momento de la verdad de sumar las tarjetas. Va a quedar un poco corto Garnica. Aunque gane el último round. Para nosotros está obligado el knockout. Sí. Por lo menos de la forma que estamos viendo el combate nosotros. No hay otra salida para el mexicano que la vía rápida. Vamos a salir. Último round. En juego el título de vuelta latino de la Organización Mundial de Boxeo. El cubano Dios es deshortado. Jesse con mantenerse de pie en estos últimos tres minutos. Retiene la corona. Garnica se la tiene que jugar. Garnica tiene que salir a ganar esta pelea ahora por knockout. Fuera de un proceso milagroso en la tarjeta de los jueces. Que lo dudo mucho a este punto. Esta es la cuarta vez que Hurtado llega a esta distancia de dos asaltos. Metió bien la zurda Garnica ahora que está peleando dos asaltos por segunda vez en su carrera. La otra vez fue frente a Mausa aquí mismo en Boxeo del Mundo. En aquella ocasión se llevó la mejor parte, se llevó dos coronas. Pero esta noche, hasta el momento, está fracasando en su intento. Y Hurtado para su crédito, está peleando aún abiertamente. A pesar de saber, bueno, tiene que saber que está ganando esta pelea. Pero sigue buscando a su rival y dando espectáculo. De no producirse un milagro, pues el mexicano estaría sufriendo ya su segunda derrota en nueve peleas por títulos. El boxeo ahora en peleas por títulos, por campeonatos. Muy efectivo. Llegó esta noche con siete triunfos, un solo revés. Pero todo parece indicar, repito, a no ser una gran sorpresa, que esta noche saldrá por la puerta de la derrota. Y una pelea bien pareja en esos primeros cinco. La primera mitad y dando esperanza, cerró esa primera mitad del sexto round bien el mexicano. Dando la esperanza de que iba a parejar completamente y posiblemente hasta rebasar. Ha hurtado en las tarjetas, pero fuera de estos últimos dos rounds no ha dado mucho de qué hablar el tapatío. Y sigue atacando sin mayor convicción y urgencia. Como para llegar al final. Hay que destacar eso que tú acabas de señalar ahora. Jessy de que Hurtado, sin necesidad, decidió fajarse en este último. Oh, buena derecha ahora de Garnica. Sacó un derechazo ahí de la nada. Se le acaba el tiempo al mexicano. Los últimos diez segundos. Finaliza el combate. Todo parece indicar una victoria para Hurtado. Vamos a ver qué dicen los jueces, pero estamos bastante seguros de eso. Garnica, como dijimos, tuvo su momento para tomar control de este combate con los golpes al cuerpo. Pero no hubo continuidad en su trabajo. No tiró suficientes golpes y eso para mí marcó la diferencia. Aquí vemos al tapatío. Un gran esfuerzo en su debut en las 147 libras. Pero no fue suficiente en nuestra opinión. Y aquí está el cubano Dios Vélez Hurtado, excampeón del mundo. Defiende con éxito por primera vez su título. Walter Latino de la Organización Mundial de Boxeo. Esa es nuestra opinión. Veremos qué dicen los jueces cuando regresemos después de esta pausa. Volvemos. Aquí vemos al cubano Dios Vélez Hurtado, que puso en juego su título frente a este guerrero mexicano, Manuel El Marro Garnica. Aquí está la tarjeta extraoficial Yes for Men, de Boxeo Telemundo. Al concluir los primeros seis asaltos, la pelea estaba bastante cerrada. Hurtado ganaba por dos puntos, pero ya en la segunda mitad, el santiaguero amplió ventaja. Y extraoficialmente es el vencedor por diferencia de cuatro puntos. Y ahora sí, ya con el anuncio oficial, aquí está Rafael Carderera. Tenemos las tarjetas decisivas de este combate. Tarjeta del señor Mark Streisand, 118-110. Tarjeta del señor Ricky Young, 117-111. Tarjeta del señor John Rupert, 117-111. Ganador por decisión unánime... De Santiago de Cuba, el todavía campeón. Latino de la Organización Mundial de Boxeo, Dios Vélez, Black Money Hurtado. Una merecida victoria del cubano que defiende con éxito por primera vez su título. Latino de la OMB en las 147 libras y ya con él se encuentra Gessy Lozada. Gracias René, Dios Vélez, felicidades, otra gran victoria. Te vimos muy, pero muy bien en este combate fresco físicamente a lo largo de 12 rounds. Yo soy un peleador que tengo que estar en el ring. Yo necesito estar peleando, yo necesito estar boceando. Yo estoy preparándome, yo quiero mostrar a todo el mundo, a la gente, el mundo del boceo. Que yo soy el único secreto, mejor guardado que tiene el boceo hoy día. Yo voy a seguir haciendo mi carrera. Yo estoy pensando en grandes peleas, estoy pensando en grandes oponentes. Le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad, le doy gracias a Dios por esta victoria. Saluda a mi familia en Cuba, los quiero mucho. ¿Te sientes cómodo en este peso, en el peso Vuelter? Este es ahora tu peso natural. Bueno, esta es mi categoría, voy a estar haciendo mi campaña aquí. Yo quiero ganar un título en 147 libras, como lo ganó Kiga Vilán, como lo ganó Mantesquilla Nápoles. Yo soy uno de los cubanos que se ha coronado en este boceo. Yo soy parte de la corta historia de los boceadores cubanos que Cuba tiene como campeón mundial. Yo soy el octavo campeón que tiene un país en toda la historia del boceo, para mí es un gran placer. Tu rival te pegó fuerte al cuerpo, especialmente a mediados del combate, pero aguantaste y tuviste movilidad hasta el final, o sea que la condición física estaba. Sí, yo estoy bien preparado, yo me preparo bien, yo me estoy dedicando todo el tiempo al boceo. Esto es lo que se hace, de esto vivo en mi familia, tanto aquí como en Cuba. Yo quiero triunfar, yo quiero ser nuevamente campeón mundial. Yo sé que tienes 36 años, pero no te sientes como si tuvieras 36, ¿no? Y no luces como si tuvieras 36 tampoco. Yo soy un niño, yo soy un niño de, me siento como un niño de 8 años, como mi hija Gaby, que me está acompañando esta noche aquí. Yo estoy feliz, estaré otra vez junto a mi niña, estoy feliz con mi carrera, estoy feliz con todo lo que está pasando con Dios, yo quiero agradecerle a Tuto Zavala por la oportunidad que me está dando, quiero agradecerle a Telemundo, que me está enseñando el día y que estoy entreteniendo a través de ello a millones de hogares, y es un placer estar hablando contigo esta noche. Gracias Dios, Beli, la verdad nos ha dado dos tremendas peleas, estamos todos orgullosos de ti, gracias, felicidades. Muchas gracias y un beso a mis niñas que están presentes, para Cuba, a las niñas Gaby y Kiki, un beso grande, saludos. De vuelta contigo René. Gracias Jessy, nos unimos a ti en esa felicitación, al santiaguero, al cubano Diosbelis Hurtado, que defiende con éxito por segunda vez su título, por primera vez su título, welter latino de la Organización Mundial de Boxeo. A continuación regresamos con el peso completo invicto, también de Cuba.